La verdad que llaman la atención los argumentos de algunos concejales. Creo que hay miedo, creo que sí, que la sociedad va a pensar que están a favor, por ejemplo, del cohecho, por ejemplo, para tirar alguna, ¿no? La verdad que le pedimos a los taxistas de nuestra ciudad, le pedimos a los guardavidas de nuestra ciudad un certificado de antecedentes penales y no somos capaces de decir que nosotros también vamos a presentar un certificado de antecedentes penales. Pero, ¿qué nos creemos? La verdad que no sé qué nos creemos. ¿No somos ciudadanos como cualquier otro vecino? ¿Como una persona que quiere ser guardavidas, por ejemplo, o conducir un taxi? ¿Somos distintos? ¿Somos ciudadanos de otra categoría? ¿Hay ciudadanos de primera y segunda? ¿Para los concejales o para algunos concejales de la ciudad de Viedma? La verdad que me parece bastante ilógico lo que están planteando. Pero bueno, y sí creo, sí creo que muchos están mezclando lo político partidario con este tema. Lo lamento profundamente. De algunos ya lo esperaba y de otros la verdad que me decepciona bastante. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81. Al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. Metalúrgica Sao Cor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado. Automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos. Con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920 15 30 80 27. O encontrarnos en Facebook como Sao Cor. O en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina.